En Hazte la Lista ya te hemos contado que leer, salir a correr o hacer malabares va a convertirte en una persona más inteligente. Pero lo que todavía no te hemos contado es que hay un conjunto de rasgos y hábitos que distinguen a las personas que sobresalen intelectualmente por encima de la media. ¿Cuántas cumplirás tú? Solo tienes que fijarte en el caos que hay o había en los escritorios de trabajo de genios como Einstein, Jobs o Zuckerberg. Sí, por raro que te suene, el desorden está asociado con la inteligencia. Mira, en 2013 la Universidad de Minnesota seleccionó a dos grupos de personas. Al primero lo metieron en una sala completamente desordenada y al segundo en otra igual pero ordenada al milímetro. Luego a los dos grupos les pidieron encontrar usos raros para una pelota de ping pong y revisando los resultados se dieron cuenta de que la funcionalidad de las propuestas del grupo desordenado eran mucho mejores. Así empezaron a tirar del hilo hasta llegar a una posible explicación. Un entorno caótico inspira a buscar nuevas ideas desde perspectivas más originales. La ansiedad es una respuesta involuntaria del organismo ante una señal que considera peligrosa pero que en realidad no tiene por qué serlo. Por eso quienes padecen esta fastidiosa patología sufren ataques de pánico sin venir a cuento, sensación de ahogo, mareos, vamos, un sinfín de síntomas que paradójicamente están relacionados con la capacidad intelectual. Esto es justo lo que dice el Centro Médico Downstate de Nueva York que vincula la ansiedad con la falta de colina, un nutriente que está en la sustancia blanca subcórtical del cerebro y que está ligada a las funciones de aprendizaje. La NC o necesidad de cognición es como llaman los psicólogos al grado de motivación de cada persona para realizar tareas que impliquen pensar. Vale, pues teniendo esto claro, unos investigadores de la Universidad de la Costa del Golfo juntaron a dos grupos de 30 personas. Unos tenían más NC y otros menos y a todos ellos les pusieron un acelerómetro en la muñeca con el que medían su actividad física. Una semana después comprobaron que los pensadores eran mucho más vagos que los no pensadores. No había duda, ni crossfit ni dominadas. El deporte más agotador es pensar. Si eres de los que disfruta de un rico mundo interior o prefieres quedarte en casa a tu rollo en vez de estar de fiesta con tropecientas personas, tienes que saber que esto es otro inequívoco signo de inteligencia. Y en este punto hay un montón de equipos de investigación que así lo demuestran. La British Journal of Psychology, la Singapore Management University, la London School of Economics and Political Science, todas ellas concluyen que las personas más inteligentes no tienen la necesidad de estrechar tantos lazos emocionales como el resto de personas. Una de las razones que dan es que su autoestima no depende tanto de los otros como de sí mismos. Aunque no existen datos empíricos que demuestran que los que trasnochan son más inteligentes que los que madrugan, sí que hay científicos e investigadores convencidos de que las mentes nocturnas tienen por regla general un mayor coeficiente intelectual. Uno de ellos es Satoshi Kanazawa. Este es un conocido psicólogo evolucionista japonés que tras hacer un montón de análisis en 20.000 alumnos llegó a una sorprendente conclusión. Los niños con mayor cociente intelectual tienen más posibilidades de convertirse en adultos que prefieren quedarse haciendo cosas hasta altas horas de la noche. Está claro que el humor es subjetivo, pero si te partes con los chistes bestias humoristas como Ricky Gervais o Sacha Baron Cohen, puede que tu inteligencia sea superior a la del resto. Solo tienes que ver la investigación que hicieron en la Universidad de Viena el año pasado. Primero seleccionaron a 156 personas de 33 años y les fueron enseñando una por una las viñetas más bestias del polémico ilustrador alemán Ulstein. El objetivo era ver si las entendían, si les hacía gracia o si les cabreaba. Tras estudiar todas sus reacciones, los científicos vieron que los que pillaban y se reían con esos chistes tenían más inteligencia verbal y no verbal y demostraban un mayor nivel de formación cultural. Las palabrotas asocian con la amígdala, una de las partes primitivas del cerebro que se encarga de las emociones más viscerales. Por eso, si las sustituimos por el eufemismo, sería como poner un parche. Es decir, que nuestro lenguaje no determina nuestra inteligencia, sino que nuestra inteligencia determina nuestro lenguaje. De hecho, para los psicólogos de la Maris College de Nueva York, las palabrotas son la forma que tienen muchas personas con altas habilidades semánticas de comunicar sus sentimientos con la mayor precisión posible. A ver, no es exactamente que le pintes una cara a un balón y le llames Wilson. La cosa es que en muchas ocasiones seguir un discurso coherente con uno mismo y en voz alta es un rasgo que diferencia a las personas con una mayor capacidad cognitiva. Por ejemplo, según la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology, si has perdido un objeto y lo buscas repitiendo en alto su nombre, ¿dónde lo viste por última vez o sus posibles paraderos hará que los sistemas visuales del cerebro se agudicen? Así lo recuperarás antes que si revuelves la habitación en completo silencio. Alguien con escasa capacidad que se cree por encima de otros que tienen más inteligencia. Esto se llama el efecto Dunning-Krager y es la base de un buen puñado de investigaciones para decir que las personas más inteligentes siempre dudan de sí mismas o tienden a creer que no están a la altura. Es el famoso solo sé que no sé nada de Sócrates y una fórmula infalible para detectar la inteligencia ajena o propia. ¿Cómo ves? Ser desordenado, trasnochar o decir tacos están estrechamente relacionados con la inteligencia. Ahora se lo explicas tú a tus padres.